Hola chicos y chicas, espero que estén súper bien aquí en un nuevo video de tan 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 El Ender, bueno Ya comienza, no Ya comienza Ya comienza Es una modalidad que es como el Slenderman, pero en Minecraft Y pues aquí tenemos nuestra lamparita para alumbrarnos cuando se termine esto Y pues va a haber una persona que sea el Ender, el Enderman, el Enderman Y tenemos que buscar las notas, igual que en el juego Y te da un poco de miedo Encontré un túnel, pero no me deja ir Me dice que no puedo salir de arena No, entonces no puedes entrar Supongo que es el límite de los mapas Estoy en una esquinita Tengo miedo, what? Yo no veo nada, me estoy topando con los árboles Uy Yo me guío por el pastito Tengo miedo Tengo que escuchar el ruedito así Es como que ah Que miedo No se pueden saltar los árboles No, no se puede No, no puede saltar esto Encontré un cofre Ah no Una casa Ahorita a ver cuando nos dan la lupita Ya nos la dijeron Una casa Hablando Ay, tengo miedo Porque siempre que entro a algún lugar me matan Una cama Eh, qué se supone que Ya me mataron No, no No, corre Sele Corre Sele Corre Sele No Tengo que salir de aquí ¿Puedo correr? Que no te atrape, que no te mate Corre Sele, corre Que no te mate Corre Sele Corre No, no, no No... Ay, la escucho cada vez más cerca No... Ya me dio miedo Estoy buscando a la... Ay, me quedé atrapa en un árbol Malvada ceguera, casi no veo nada ¡Ey! ¡Encontré a alguien! ¡Dale, Miku! ¡Corre! ¡Mira como que ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, Miku! ¡Corre! ¡Encontrases a Miku! ¡Sí! La Miku amarilla La Miku amarilla La perdí ¡Mirá! ¡Miku! ¡Wow! Yo estoy intentando seguir la lupa, pero... ¿Qué es este lugar? No me deja entrar Ok, a ver... Tiene que haber algo Estoy cerca de una nota, a ver Sé que Slenderman me está siguiendo ¡Veo un leak! ¡Anappa! ¡Anappa! ¡Atrás! 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 ¡Arappa! ¡Silly! Estabas juntas Mira, por aquí Me indica que hay como una nota, ¿no? Sí, a mí igual Por eso vine para acá A mí me dice que por acero ¡Es que no veo nada! ¡Yo tampoco! ¡Ay! ¡Tengo batería! ¡Tengo batería! Es que creo que está en este árbol Pero no lo veo Creo que esto me pasó a mí No nos quedamos mucho tiempo acá porque miedo Vení a Anppa No te veo, ya te perdí ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, lo escucho! ¡Lo escucho! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde estabas? ¡No, Nappa! ¡No! ¡El teléfono! ¡Atrás, atrás! ¡Acá hay una! ¡Acá hay una! ¡Acá hay una! ¿Dónde? ¿Dónde estás? Esto es una anota, ¿no? ¡No! ¡Corre, Nappa! ¡Corre, Selle! ¡Corre, Selle! ¡Corre, Selle! ¡Corre! ¡Corre! ¡No, no! ¡Me estiró lo de atrapado! ¡No! ¡Corre! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No tengo comida! ¡No! 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 ¡Me estoy chocando contra los árboles! ¡No! ¡Me quedé cerrada! ¡Yo también tengo lonas! ¡No tengo comida! ¡No! ¡No! ¡Ahí está! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Corre! ¡No! ¿Qué es esto? ¡Tengo miedo, tengo miedo! ¡Corre, Nappa! ¡Corre, Nappa! ¡Dicimos que yo no tengo la linterna! ¡No puedo ver! ¡Me metí algo extraño! ¿Cómo que brillaban? ¡No! ¡Está cerca de mí! ¡Veo las partículas! ¡No! ¡Corre, Nappa! ¡Corre! ¡No mires atrás! ¡Pero corre! ¡Yo estoy mirando al piso! ¡Que sé que así no! ¡No me hace daño! ¡Creo! ¡No me acuerdo! ¡No! ¡No es un... ¡No! ¡No es un Enderman mob! ¡Es un Enderman claro! ¡Sí, pero creo que si lo ves también te hace daño! ¡También eres Enderman si lo veas que no te hacía... ¡Te mataba o algo así! ¡No! ¡Me está atacando! ¡Aquí me dice que hay una nota, pero yo nunca la encuentro! ¡No! ¡Prende la linterna! ¡No tengo linterna! ¡No tengo linterna! ¡No tengo batería! ¡Es que veo sus partículas, pero no veo nada! ¡Mi batería murió! ¡Estoy corriendo! ¡Aquí me da igual, pero murió a soldato! ¿Se puede correr? Bueno, no, no sé correr. ¡Estoy andando! ¡Estoy andando! ¡Estoy caminando! ¡No! ¡No! ¡Estoy cerrada! ¡No! ¡No! La que me está marcando, se la agarraron. Tal vez. ¡No! ¡No! ¡Hijo! ¡Yo también! Solo nos queda dos notas. ¡Rápido, consíguela y me salvaré del Lender! ¿Y dónde estoy? Entré a un lugar, pero... La última vez que entré acá no encontré nada. A ver, yo estoy por... Yo creo que entré acá, también me mataron. ¡Oh, bueno, me metió esto! ¡Curro! ¡Te mató! ¿Te mató? ¡Te mató! ¡No! ¡Anapa! ¡Sí! Pensé que estaba conmigo. Estoy arriba tuyo. Estoy arriba tuyo. ¡Corre, Anapa! ¡Estás cerca! ¡Me estás siguiendo! ¡No! ¡No te veo! ¡Ah! ¡Ey! ¿Este... ¿Esta... ¿Sos vos? Este... 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 Es que hay un... Un coso... Un... Un... Sí, creo que es tuyo. ¿Qué? ¡Ah, sí! Sí, eso. Que me trabás corriendo, arriba... Te aparece una... Ah, una cabecita. Sí. Una espela de Ender. Una espela de Ender. Sí, de... Una perlita. Sí. No, no es tuya. Es de Enderman, me parece. Porque no hay nadie. Asco. No está cerca tuyo. Está en... En el cementerio. Pero... Ay, Dios. Bueno. Al menos no está cerca mía. Creo que estará cerca del otro. A ver, me voy a ir. Te estoy en la puerta. ¡No! ¡Ahí estás! ¡Sí! ¡No! ¡Te estás siguiendo! No. No, esta... Esta es tuyo. No, me enlazó de lentitud. No. No, me quedé atrapada. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, vamos. No. ¿Cuántos somos? Somos... Somos cinco. Cinco. Bueno, por cierto. Les dejaré la descripción en la IP. del server que casi nadie juega ese jueguito nooo, el nuevo superviviente a ver apareció en una casa de campaña yo tambien, no eso no era apareció en la casa del... donde moría antes no ah, yo se donde estoy ay yo no sé si es anapá, anapá uy, encontré una creo que si es anapá anapá no sé, soy una antorcha humana mira tus lindas, pero ya no te ves ah yo que cuando empezaba a escuchar ahorita es que está en el hermano ah, eso no es bueno no, escucho canto si, ya escucho tarara shhh, el viento a ver, voy a entrar en la cueva uy, que miedo a ver a ver por donde se subiera estoy en un... a ver si se ve por aquí vamos a ver esto eh... estacionamiento oh, estoy como en una montaña, creo ah, se ve una bruja y no me di cuenta ah, ah, ah por la nata no uy, me tiré por una cascada a ver qué no me atraparás parece que hay una nota, pero no la encuentro a ver a ver pero... interna 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 al ataque, ok, yo voy a llegar a la isla creo que está demasiado lejos lo escucho demasiado cerca tengo miedo yo creo que a mi me estaba siguiendo a ver, me di una nota por aquí no, 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 no eso no, esto no, esto no, no no, 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 no no creo que esa es su voz es su voz anapa entonces corre ¡corre, Sele! a ver no, latitud no, 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 no no no, latitud no, latitud no, no Bueno, al menos encontré una nota No, Anapa Yo sé que cae una nota, pero no la veo No, yo estaba súper lejos de ti Pero el Enderman sí está cerca de ti No, no Ay, lo vi, lo vi Está atacando a otra Sí, es que está atacando a otra Le encontré la nota Solo falta una, córrales, L Voy a buscarla ¿Qué pasa, Laila? El Enderman está distraído Sí, pero tengo que pasar por ahí Acá está Sí Lo que sí me la encontré de pasado Ni siquiera sabía que estaba allí Ganaste, Selle, ganaste Ganaste Perfecto No, se me da un paro Pero ganaste Nunca nos va a tener Vamos a tocar a nosotras A ver, estoy en una casa A ver si encuentro algo por aquí Creo que, creo que me ¿Acá hay una? Siempre aparezco donde hay una Ya van dos notas Ya lo sé Esta es la casa donde aparecí antes Ay, no sé si puedo saltar arriba Ah, no, esta es la isla ¿Estás en la isla? Sí, no Creo que sí Creo que en la isla ya no hay ninguna Así que Ok, entonces ya paso de ir Ah, escuchen sonibito del Enderman A ver, yo estoy... ¡Aquí otra! ¿En serio? No me deja Genial, solo queda una nota Una nota Ah, no, no, no Me encontró, me encontró Ah, no, no, no 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 Te alegro y las encuentras todas No 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 ¿Quién es? No, Miku, no Yo te quería No De nuevo es Miku A Miku siempre le toca Creo que vi tu name tag Oh, no Oh, oh No, no, no No, me frisó, me frisó No, no eres tú No, 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 no No, no, no No, me mató A mí me guiaba para la isla A mí me está guiando No sé para abajo El Enderman está en la isla Así que hay cuidado Creo que sabe que está acá la nota Pero yo agarré dos notas de la isla Así que no sé Seguí la brújula ¿Dónde estás? ¿Hay desenderman? Ah, no Ay, Dios En el barquito este hay ¿Te encontró? No sé Creo que sí me está siguiendo Sí Sí te está siguiendo ¡No! ¡Anda, papá! Tienes que encontrar la última nota ¡Tienes que encontrarla! ¡Corre! ¡Bien! ¡Ganó! ¡Sí! ¡El otro tipo la encontró! ¿Ganó? Pero no importa Ganaste igual ¡Gané! ¡Anda, papá! Quiero ser ¡Ah, sí! ¡Gané! ¡No! ¡No! ¡Ay! Encima podés ver Es lo peor ¿En serio? ¡Pues tiempo feo! ¡Sí! ¡Ay! ¡Qué genial! ¡Confudir! No se vale ¡Niun! ¿Es esto? Confudir Confundir ¡Glizar! ¡Glizar! ¡Tendrá por gustarse! Creo que no los puedo usar Hasta que Hasta que Hasta que Hasta que Hasta que No Sí, pero pensé Los voy a ir buscando así ¿Cómo les pego con esto? Ah, es con esto No sé No conozco No conozco cosas de Ender Uy, ahora me da miedo Se le es la Ender ¡Por fin! ¿Qué sigue? ¡Después de 1500 partidas! ¡No te hagan alguien! ¡Encontré a un tipo! No, no le puedo pegar ¿No? Es que te tiene que ver Tienes que ponerte Enfrente de él Para que te vea Uy, y volví a entrar aquí Se le todo a concentrar En matar Sí, se me está siguiendo uno Y es como que ¡No puedo! Uy, qué miedito Lo voy a freezar Y lo voy a matar ¡Ah! ¡No me deja! ¡No me deja moverme! ¡Ah! ¡Qué dubia! Sí, es igual No me deja moverme Por 100 segundos Chico, nos confundí Estoy siguiendo esta brújula Pero no me indica Hacia dónde Tengo miedo De que me indique Hacia ti Uy No Yo casi Lo confundo De casi a mí No sé Acá hay una nota encima El tipo estaba justo Y justo al lado de la nota Y yo lo maté ¡No! Voy a pegar un kill en la cara Eso se escuchó muy cerca Creo que te vi Que es lo peor No, no estoy No, no, no Va a encontrar una nota No, no, no 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 Esto no ¿Por qué me tenía que ver Por la nota? Uy, no veo Me encuentro las notas A ver, me voy a testrapotar A cualquier jugador Acá Me tapoté Me tapoté el mismo Que es lo peor ¿En serio? Espera, me frizzé yo primero Antes que él ¿Cómo que te frizzé? ¿En serio? ¿Usted puede esto? ¿Caerlo a ti? No, no, no Pero te frizzá Es como que te frizzá raro Me indicas que hay una nota por aquí Pero no encuentro nada Estoy en frente de él Pero es como que no No le hace nada Bueno, maté Sí Anapa Te veo No Eso no quedó yo Ay, sí Anapa Anapa No Anapa, no Es más yo sé dónde está la nota Es la que yo estaba guardando recién No No, Anapa No vas a parar ahí No 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 me atraparás No No, Anapa No 6 5 4 3 No 2 No 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 Está la nota La gran etapa Ditu Estabas Estabas a 2 centímetros Sí, la nota Pero Ditu me sacó de ser ¿Qué? Voy a llorar ¿Cómo te sacó? Me hice volar No está Permítame Permitido Permitido en el cerro ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó del diablo? Wow A ver ¿Dónde estoy? Ok, ya sé dónde estoy Estoy en la casa esta Donde siempre aparezco Y me caigo por este hoyo Sí, llegó él Ah, no me lo mando Me vio, me vio, me vio No 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 Voy a morir ¿Pero empieza la partida? No, Sele No, no, no me vio Creo que no me vio Creo que no me está siguiendo Tal vez está siguiendo a alguien más Tengo miedo Si no está siguiendo a mí Ay, escuché la puerta La puerta se abrió No Corre Corre, Sele Escucho pasos Aparte de los míos No Es que si te tiras al agua Fuiste Porque le remantagarla muy rápido en el agua Sí No, ya me tiré en el agua Ya encontraron una A ver Yo estoy siguiendo la No, 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 me friso Me friso No, no, no No, Sele Yo estoy siguiendo la calle Y no encuentro nada A ver Una casa A ver El grito que pegué Estoy en la isla, creo Acá había la nota No, me está siguiendo No, no, no Me está siguiendo Eso me diga que en la isla no está la nota No A ver si mata a la chica A mí me indica que está por aquí Uf, entonces Creo que ya no me está siguiendo Estoy con la chica Te conté una nota Y una A mí me indica como que hay una por aquí Pero no la veo Creo que voy a estar A mí también No, no, no Es que nos confundió A mí también me indica que está Uf Uf No 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 No, todo menos lo voy a cogelar Yo estoy de noto lo guato Uf Gané Sí Ganaste ¿Tú también? No ganamos, sí Sí ¿Sobreviste hasta el final? Sí Sí Estaba a punto de matarme el Enderman Porque ya es esta cosa de que te congela No me podía mover y él estaba atrás de mí Estoy sobreviviente No, tiene miedo Hay tres notas y tres originales Creo que hay una nota Está por acá A ver Estoy como en la construcción Algo No sé, extraño Pero muy pequeña Yo no compro nada Uy Acá hay Ah, no construí en el muro No A ver, me gustaría que A ver Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno Dos, uno Ahí en la construcción Ok, ya la veo Ok Jejeje ¿Sabes que daría más miedo? Que si aprendan escuchar la tecla de corazón Eso sí Eso sí Daría mucho miedo No, creo que entró ahí Aquí Solo estoy perdiendo el tiempo Sí Sí Creo que acá está Poco de todo No, 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 no No, 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 no En esa parte me quedé atorada Qué genial A ver Por aquí Creo que lo vi No sé En serio Chocarlo, chocarlo Genial No puedo saltar por ahí A ver Malvados árboles Corre, Sele, corre Corre, Sele Que no te mate Por acá Está por acá La nota, creo Está pasando La brujula A ver, ¿dónde estoy? ¡Ah! Está contigo ¡Uy, contigo! Qué bien, Sele Ay No te moliste en nada No Aún no Pero me está siguiendo Ah, no puedo saltar por ahí Corre, corre ¿Dónde estoy? Ay, qué miedo Acá hay otra Queda solo una nota Vamos, Sele Tú puedes encontrarla Tengo que encontrarla Tengo que encontrarla Vamos Nos salta la publicidad Ay, es más grande cuando escucháis ese sonido Porque es como si estuviera cerca de ellos Pero cuando escucháis ese sonido No es fácil saber Ahí Suena igual Sé que está por acá Estoy yendo donde me dice la brujula Pero creo que está muy lejos Imagínate quererla mantenga brújula Oh Leo No, pero no tiene No, no tiene Si tendría sería muy chitado Vas a donde te dice la brújula Y ya está Como dice yo Conté una nota Y conté la última Y me empecé a cambiar Ahí Nadie tocó esa nota Malvada, Sele ¡No, la conté! ¡Sí! ¡Muy bien hecho, Sele! ¡Hay un taco! ¡Sí! ¿Un taco? Mira, un taco Sí Ay, Dios A ver Wow, ya somos bastante Te voy a pegar Somos bastantes en esta partida No, eh, eh Creo que te vi Está con yo en el mismo lugar Sí Y yo sí la veo A vos no te voy a pegar Pero te estoy viendo Eh, creo que te vi No sé No, yo no estoy No sé, corre Ah, no, no, no sé Vengo, tengo notas Acá hay una La voy a cambiar No, Anapa está cerca de la nota No, Anapa, no No, Anapa, no No, no, no La nota no Anapa, no No, no No, Anapa No No, ahora te voy a matar No, Anapa, no corras Corra, Anapa Anapa, no corras No, Anapa, no Sí No, no No, en su momento me boye No, Parálisis de Parálisis de Dender No Parálisis de No, Parálisis de Dender de vuelta Me quito No, en su momento me quito No sé Me quito No, no sé Me quito Anapa No, me quito Anapa No, ¿te sacó? Sí Porque si no se puede volar El servidor Qué extraño Cuando sacan al ender Ponen a otro Pero, pero Pero yo quería matarte Sí Mi nota, era mía Ay, Dios mío, me está saliendo la partida de mi vida Ya van tres puntos que encuentro No, Anapa, no Tengo que ir a mierte No, quítate el inter... No, no ¿Dónde estará la otra? ¿Dónde te habré matado? Acá estás Anapa Aunque casi te mato, pero Anapa Corre, corre Mirá, el enderman es una galletita No, no, no Además Kuki no sé qué cosa Oh, no No, no No, no me va a matar Porque tengo eslomer No, no, no No, se quedó parado Se quedó parado Puedes coerrar, Anapa ¿Me haces nota? No la veo Yo tampoco Me sigue siguiendo En el coche no está No, 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 no Te pego la vuelta No, no, no Anapa ¿Mirazo? ¿Puedo? Puedes Y soy el Enderman No, no, no me toques Déjame vivir a Nappa Y lo peor es que quieres que apareciste al lado mío ¿En serio? No, no creo Es que yo no veas aparecer al lado de Nerman No, no, no aparecí al lado tuyo porque no te veo No veo a nadie Acá, güey, yo veo a todos neitas Pero una vez que soy el Enderman y no vean absolutamente a nadie ¿Qué pasa? Si la brújula no puedo No, no hagas eso que estamos todos juntos ¿En serio? Ay, no los encuentro Sí, estamos como 5 todos juntos Dime dónde está en serio ¿Somos 6? Ah, entonces somos 7 en la partida ¿Dónde están? Ya había uno Que no soy yo, que no soy yo No tengo miedo No, no eres eso Muere, 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 muere Muere, muere, muere Muere, muere, muere Muere, muere, gato No tienes escapatoria, gatito Vas a morir ¿Dónde estás, gatito? Vas a morir, gatito No, me, me quedé buggeada Sí, sí, te paraliza como 5 segundos Muere, muere Muere, muere Malvado Parálisis Dender Ven acá Genial la Parálisis Dender 5, 5 5 Déjame moverme Encontré nota, la nota Voy a poner esto No, Parálisis Dender No, 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 no Creo que cada vez que agarro una nota Y... Matemos No, no, no Tengo miedo A ver ¿Dónde estás, L? Sé que te intenté matar, pero... Cuidado No, se me quedé sin matar ya, Lala ¿Recuerdas que me intentaste matar? No, no recuerdo ¿Dos veces? ¿Recuerdas que casi me matas? Acá y atrás ¿Dónde estás, L? ¿Recuerdas que me mataste antes de agarrar la última nota? ¿Lo recuerdas, L? ¿Lo recuerdas? A todos me dan miedo Es más mucho los golpecitos atrás ¿Recuerdas que te estoy viendo? ¿No? ¿Qué? Voy a matar al que está atrás de ti, eh Ahorita vas a ver cómo lo voy a matar bien padre Acá hay una Después, te vas a sentir muy mal ¡No! ¡No, Napa! ¡No! ¿No me pilló? Ahora estoy matando al que estaba atrás de ti ya ¡No! ¡Te sacó! ¿En serio te sacó? ¡Yo quería matarte! ¡Napa! ¡Oh! ¡Yo quería matarte, Sele! ¿Es que cuando me congelan en el aire o algo? ¡Muere! ¡Muere! ¿Se quiquea por...? ¿Por volar? ¡Muere! Tiene sentido, pero por eso ¡Muere! ¡Ay! Me estás... A ver, ven acá ¡Ven acá! ¡Ven! ¡Yo te mato! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Lo maté! ¡Yay! Es divertido Tiempo tan loco Ataparme la esm... Y esto ha sido tu didito por hoy Espero les haya gustado mucho Y pues, nada más Si quieren que juegue este juego, más veces ¡Díganme en los comentarios! ¿Y qué pasa, Sele? Tienes algo que decir... Me deprimí. Cuando me vuelvo... Ay, me caí. Cuando me vuelvo a Ender, todo se sale en el fuego, quedamos necesitando. Sí, malvada Sele. Ay, no, no, no. Se va a punto de ganar. Anapa me caigo. Ah, es verdad. Ups. Ay, ya me caí. Yo no puedo. Yo te estoy viendo a caerte. Va a caer, se cae, se cae, se cae. Ay, voy a caer de costado. Te vas a quedar ahí atorada por siempre. Ahí. Ahí está. Y bueno, adiósito. Adiós. Adiós.